En este mes del terror, la sopáis de Mami Tomoe os va a diseñar brevemente el remake de Resident Evil 2. Resident Evil 2, o también conocido en Japón como Biohazard 2, es un remake del videojuego homónimo del año 1998, publicado para PlayStation 4, Xbox One y PC, desarrollado por la famosa compañía Capcom como el título original, y lanzado el día 25 de enero del 2019. ¡Je! ¡Menuda coincidencia! ¡Se lanzó el mismo día de mi cumpleaños! Volviendo al tema, este remake está hecho con el motor gráfico de Nginin, un motor para videojuegos desarrollado por la misma Capcom, que sirve como la sucesora de MTV Framework, otro motor de videojuegos creado por la misma compañía, usado mucho en la séptima generación de consolas. Este juego estuvo en desarrollo desde 2015, por un equipo de desarrolladores independientes llamado Invader Games, que se encontraban desarrollando un remake no oficial de Resident Evil 2, titulado Resident Evil 2 Rebirth. Pero luego, Capcom le pidió a Invader Games que cancelara el proyecto, debido a que Yosashi Hirabashi anunció ese mismo año que el remake estaría en desarrollo. Durante un tiempo no se supo nada del proyecto, hasta que en el E3 del 2018 se mostró un adelanto de él más su fecha de salida. Pues bien, después de haberos contado la información acerca de este título, ¡Es la hora de matar zombies con esta diseña! El apartado gráfico de este remake está muy bien trabajado, y realmente se siente muy realista. Al igual que con God of War, este juego se utilizó actores de verdad para animar las cinemáticas, y me parece un trabajo que yo admiro mucho por el duro trabajo que tuvieron sus creadores. Esto es algo que me gusta del re-engineering, que detalle muy bien la piel humana, aunque ni siquiera es el título que mejor aprovecha el potencial gráfico del motor. Diría yo que Devil May Cry 5 es el título hecho con este motor de videojuego que mejor exprime su potencial. Pero aún así, el juego posee un apartado gráfico que se ve bien, y las animaciones de los personajes están muy bien logradas. Este videojuego tiene mucha dejugabilidad. Me explico. Este título posee un sistema de logros, y si haces las acciones que te piden, como matar cierto número de enemigos con un arma, o pasarte el juego en X dificultad, te recompiensan con bocetos, modelos de los personajes y objetos, modos de juego, trajes, y también te premian con armas infinitas. Os pongo un ejemplo. Si destruís a todos los Mister Raccoons, os darán un cuchillo que nunca se gasta, y si os pasáis el juego con el mayor rango en la dificultad normal o difícil, os premiarán con armas infinitas, y son bastante útiles para el modo hardcore de este juego. Vamos, este juego es uno que le vas a echar horas para tenerlo al 100%. La banda sonora pega bastante bien con el ambiente del juego, siendo mi melodía favorita la que suena en las habitaciones seguras, ya que da una sensación de relax, debido que en esas habitaciones no te puede entrar ningún enemigo. La jugabilidad, pienso yo, que se me hace mejor que el título original, ya que podemos disparar a un zombi, por ejemplo, en cualquier parte del cuerpo, como dejarlo sin piernas para que vaya lento, o dispararle en la cabeza para matarlo de una vez. Mientras que, en el título original, solo podías disparar a un zombi en el mismo lugar, y era cuestión de suerte darle en la cabeza. Además, se controla bastante cómodo a los personajes en este remake. Una cosa que lo hace mejor que el original, es que carece de tiempos de cargas cuando pasas de una habitación a otra. Admito que el título original es un gran videojuego, y uno de los mejores survivors que existen, pero sus tiempos de carga se volvían muy molestos en mi opinión, pero aquí los han quitado, y es algo que se les agradece. Ahora pasemos a las cosas que no me gustaron mucho, y que me parecieron muy flojas. En primera, Mr. X o Tyrant es un plasta, ya que este hombre de la gabardina, te persiguirá en cualquier parte de la comisaría, a excepción de las habitaciones seguras, que yo creo que no entra porque ahí pilla el sida. ¿Por qué tienes sida? Volviendo al tema, mi queja acerca de que Mr. X sea un cacho pesado, es que en el juego original, no era tan pesado como en el remake, ya que, si mal no recuerdo, te perseguía en algunas partes. Pero aquí, lo han convertido en Nemesis 2.0, ya que en el Resident Evil 3 original, Nemesis te perseguía en cualquier lugar. Pero al menos, Mr. X no se pone a cagar hostias, o atacarte con un lanzacohetes como lo hacía Nemesis. ¡Soy el hombre de la gabardina! La duración de la historia principal no es la gran cosa. Se nota mucho que sus creadores se han empeñado más en la comisaría de Raccoon City, y yo sé que es la parte más importante del remake, y les ha quedado una comisaría muy bien lograda. Pero me hubiera gustado que el juego tuviera más zonas para explorar. Aparte de las alcantarillas o el laboratorio, me hubiera gustado explorar las calles de Raccoon City, o este lugar que se tenía pensado meterlo, pero que, tristemente, fue descartado. Aparte, el diseño de las calles de Raccoon City se ve muy soso. El orfanato me ha parecido una buena idea para meterlo en este remake, ya que en el juego original no existe este lugar. Aunque, es una verdadera lástima que este lugar ha sido totalmente desperdiciado, ya que este lugar es muy pequeño e incompleto, y me hubiera gustado que fuera más grande y se pueda explorar, como se tenía pensado originalmente en estos bocetos. Me hubiera gustado que este remake tomara algunos elementos de Resident Evil 1.5, la beta de Resident Evil 2, como meter algunos enemigos que se tenían pensado, como los de gorilas o las arañas humanoides. Una última cosa que no me gustó para nada de este remake, es que han quitado algunos lugares del juego original, como la guarida del jefe Irons, o la sala de pruebas de la comisaría. Vamos, que parece que Thanos ha pasado por ahí, y la ha hecho desaparecer con el guante del infinito. Conclusión final, Resident Evil 2 es uno de los mejores remakes que existen en el mundo de los videojuegos, y un homenaje a un gran survival horror. Con un apartado gráfico muy bien logrado, gracias al motor de juego de Re-Engine, mucha de jugabilidad, terror del bueno, gore, una cómoda jugabilidad, y haber quitado los tediosos tiempos de carga del juego original. Aunque, tiene sus peros, como que Mr. X es un canchino, la poca duración de la historia principal, haber metido más lugares para explorar, o hacerlo más grandes, como el orfanato, y que me hubiera gustado mucho, si tomaran algunos elementos de la beta del título original. La nota final para este juego, es un 9 sobre 10. Si eres un fan de esta saga, o te gustan los Zurbabar Hotdoors, este juego es perfecto para jugarlo en estas fechas tan terroríficas. Y bueno, esto sería todo el vídeo. Soy Las Opas de Mamito Moe, y nos veremos en el siguiente vídeo. Que pasen un buen mes de octubre. ¡Suscríbete al canal!